Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Ahora sí que así, por fin, uno de los teléfonos que llevamos mucho tiempo esperando, el Samsung Galaxy S21 FE. Es oficial, se ha presentado, ya lo sabemos todo, así que hoy vamos a repasar un poquito qué tal es este S21 FE, que como os digo, se ha retrasado más de lo que podíamos esperar, pero ahora sí que sí, ya está aquí. Y ojo, porque me parece un concepto muy, muy interesante por parte de Samsung, así que, dentro intro y vamos a ello. Bueno, comenzamos y arrancamos ya con este S21 FE 5G, que es el nombre que tiene el nuevo terminal de Samsung. Ya sabéis, la estrategia de Samsung es muy clara. De cara a finales de año, sacan un S, lo que sea, en este caso S21 Fan Edition, que es un teléfono que, bueno, yo creo que deja contento un poco a todo el mundo, porque te trae la mayoría de innovaciones, prácticamente es muy parecido a los S21, pero viene también con un precio un poquito más económico y un poquito más ajustado, probablemente porque ya estamos a final de año y muchas de las cosas que eran innovación en enero de 2021, pues hoy ya no son tan innovación y las pueden conseguir más económicas, con lo cual el precio total del dispositivo es ligeramente más barato. Vamos ya con ello, porque ahora sí que sí, Samsung lo ha presentado, ya es oficial del teléfono, lo hemos podido ver, sabemos toda la información y lo primero que tenéis que saber es que estamos delante de un teléfono con un diseño muy Samsung. Se parece mucho a sus hermanos, la verdad que tiene un rollo que a mí particularmente me gusta, tiene un agujerito en pantalla en la parte central, bastante pequeñito por lo que se puede ver, tiene diferentes acabados en colores, una paleta que yo creo muy acertada, blanco, negro, beige, en un color violeta, incluso creo que hay otros colores para otros mercados, tiene una triple cámara en la parte trasera con un módulo que ya estrenó Samsung, que no es novedad, pero que creo que le queda bien al terminal, tiene huella en pantalla, reconocimiento facial, tiene solo 7.9 milímetros de espesor, con lo cual es un teléfono bastante delgadito y pesa 177 gramos, que para los días que corren es un teléfono bastante ligero y bastante liviano, deciros que tiene protección IP68 y que como estáis viendo está bastante bien aprovechado en lo que a frontal se refiere, la pantalla ocupa prácticamente la totalidad del frontal. No hay muchísimo más que destacar en el diseño, claramente continuista con lo que suele hacer Samsung, pero bajo mi punto de vista bastante acertado, sobre todo por este grosor, sobre todo por este peso, aunque luego veréis que obviamente tiene alguna contrapartida que sea tan ligero y que sea tan estrechito. Bueno, pasamos al hardware y aquí no hay mucha novedad, pero sí que es verdad que nos encontramos con lo que todo el mundo puede esperar de un teléfono de gama alta. Tenemos configuraciones, en este caso Snapdragon 888 para algunos mercados y Exynos 2100, lo último, bueno, casi lo último de Qualcomm, porque ya sabéis que ya existe el nuevo procesador que ha estrenado Xiaomi 12, pero que bueno, todavía no es algo que hayamos visto o que se haya comercializado, pero bueno, era lo último que tenía Qualcomm, este triple 8 y el Exynos 2100, que es el último procesador de la gente de Samsung. 6 o 8 GB de memoria RAM, no está mal, aunque tampoco es lo más top del mercado. 128 o 256 de almacenamiento. Deciros que para la batería, y aquí es donde os decía lo del grosor y lo del peso, tenemos 4.500 mAh, que no está mal, pero tampoco está bien. Es decir, hay teléfonos con mayor amperaje, sobre todo porque viene acompañado de 25 vatios de carga rápida, algo tradicional en Samsung, pero que queda muy, muy por debajo de la mayoría de teléfonos de la competencia, donde los 65 vatios ya es algo bastante común en este rango de precio. Eso sí, tenemos carga inalámbrica para completar el conjunto. Obviamente, este es un teléfono 5G, como no podía ser de otro modo, ya que en el propio nombre lo pone, S21 FE 5G. Pasemos al software, obviamente todavía no hemos probado el dispositivo, pero lo que sí sabemos es que viene con la última versión, no solo de Android, con Android 12, sino viene acompañado de One UI 4.0. Y aquí lo que quiero recalcar es el buen trabajo que está haciendo Samsung en este sentido. Yo he sido un poco crítico con el tema de innovación. Creo que Samsung está innovando menos, a nivel de hardware no está sorprendiendo, creo que se han vuelto muy conservadores, pero sí hay que decir que a nivel de software lo están haciendo muy bien. Las últimas versiones de One UI son muy estables, muy personalizables, son muy bonitas y bastante minimalistas, con lo cual, muy buen rollo que este dispositivo obviamente ya venga con Android 12, con One UI 4.0 y buen trabajo por parte de Samsung con el tema del software. Y pasemos a los apartados multimedia, porque aquí tenemos una pantalla, yo diría conocida, ¿no? Conocida sobre todo porque sus especificaciones nos sonarán de cualquier gama alta de Samsung. Tenemos un panel, en este caso, de 6,4 pulgadas. No es enorme, 6,4, bueno, es bastante estándar, pero hay teléfonos más grandes. Con resolución Full HD+, es un panel Dynamic AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz y tasa de muestreo táctil creo que es de 240, ¿no? Con lo cual, muy buena tasa de refresco, buena tecnología, con más de, creo que son 1.200 nits de brillo. Así que nos vamos a encontrar con un muy buen panel para este Galaxy S21 FE. Y luego para la cámara, pues bien, triple sensor, ya lo habéis visto en el diseño, ¿no? Con esta orientación vertical que tienen los módulos de cámara en la parte trasera de este FE, con 12 megapíxeles de sensor principal, 12 megapíxeles también para el gran angular estabilizado y luego tenemos 8 megapíxeles para un teleobjetivo que es un x3 también con estabilizador óptico de imagen. Con lo cual, triple objetivo con el principal, gran angular y teleobjetivo para Galaxy S21 FE que tenemos que cerrar diciendo que tiene un selfie en el agujerito, ahí en pantalla, en el centro, de 32 megapíxeles. Estas son todas las especificaciones y toda la información que nos ha dado hoy Samsung de este nuevo Galaxy S21 FE, el cual, obviamente, probaremos en breve, todavía no lo hemos hecho y os traeremos, obviamente, análisis en profundidad de este terminal. Deciros que el precio, el PVP de salida en Europa es de 749 euros. Un precio que, a ver, no es un chollo absoluto, pero bueno, es un precio razonablemente económico, entre comillas, para un teléfono de tan gama alta y sobre todo para un teléfono de Samsung, ¿no? Ya sabéis que, bueno, los S21 en su momento salen a un precio bastante superior. Pues este S21 FE parte de 749 euros, un precio bastante razonable para un teléfono con muy, muy buenas especificaciones y con buen diseño, como hemos estado viendo. Lo probaremos en breve, os contaremos un poquito más sobre él y me gustaría ahora que me dijerais qué os ha parecido a vosotros, qué os gusta este S21 FE, llega demasiado tarde, es lo que esperabais. Bueno, comentadme un poquito en los comentarios, los voy a estar leyendo y, nada, nos vemos mañana con mucho más, que va bien, chao.